Soy un maldito policía y me voy a escapar de la canción de una maldita vez ¡Joder, te acuerde! ¡Toma, tira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejad al infarto! ¡Dejad al infarto! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, asqueroso! ¡Suéltalo, asqueroso! ¡Suéltalo! ¡Asqueroso! ¿Qué os pasa? ¿Qué te pasa? ¡Maldito calvo, maldito calvo! Te voy a reventar la maldita cabeza ¿Entiendes? Sí, te voy a reventar la cabeza ¡Morales! ¡Ahora te va a tocar a ti! ¡Antes he estado con la pequeñaja! ¡Ahora te va a tocar a ti! ¡Y a lo mejor quita, bicho! ¡Que no me quito! ¿Qué quieres? ¡Fuera! ¿Qué quiero? Mira, vas a ser tan gracioso y te va a pasar de todo que vas a caer al igual de calvo que yo Así que imagínate lo que te espera ¡Venga! ¡Tira para afuera! ¡Sí, tira! ¡Tira! ¡Eh! 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 ¡Por favor! ¡Vamos a ver, Lays! 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 ¡Esto es mejor para consigo, Lays! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Por qué Nacar está haciendo eso? ¡¿Te sientes, coño?! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, tranquilo! ¡Maldito cerdo! ¡Que te sientes! ¡¿Cómo que cerdo?! ¿Quieres un porrazo en la cabeza o qué? ¡No quiero absolutamente nada, comandante Fraile! ¿Se puede ir usted? ¡Me ha citado para llamar Morales, no a usted! ¡Morales, tu porra! ¡Vigila más! ¡Se le ha quitado un preso! ¡Vale, jefe! Me parece que le está haciendo eso porque has metido a alguien en la maldita celda. Algo raro está pasando. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de ti? Pues me lo voy a dejar bien clarito. He tenido que separar a esos dos renacuajos asquerosos porque no para mí ni a gritar. ¡Sí! A tu hija y a la otra petarda de tu hermana. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Vos no lo has superado muy bien? ¿Y qué? ¿Has metido a la niña conmigo? Pues perfecto. Muy bien. Estás cagao, Calvo. Estás cagao. Porque el señor Fraile, el comandante, le está poniendo el culo así. ¿Lo entiendes o no? Mira, yo al señor Fraile me lo paso por el forro de los pies. ¡Pero si él te manda es tu jefe! Te lo dejé bien claro. La primera, la segunda y esa tercera vez. ¡Esta es mi cárcel! Y aquí mando yo. ¿Entendido? Entendido, entendido. ¿Pero y qué? ¿Qué me va a hacer? ¿Ha separado a Ari y Martín? ¿Y qué? ¿Y qué? Que a lo mejor te arranco uno a diente uno a uno. Y yo a ver cómo sonríe esa boleta. El comandante Fraile le va a reventar la cabeza. Le va a pegar un tostras y se va a quedar aún con menos maldito pelo del que tiene. ¿Lo entiendo o no lo entiende? Señorita, no morales. Estos se van a enterar. Tengo un plan secreto. Quedaros por favor hasta el final del vídeo porque vais a flipar. Y hoy Arta se va a escapar de la cárcel 100%. ¡Eh, delincuente!! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿DELINCUENTE!! ¡Que? ¡Que también tengo eh! Delincuente!! ¡Va a tirarles. ¡Pasa! Aris la dejáis en paz. ¡Que no te hagan daño! ¡Que no te hagan daño a Ari! ¡Que no te hagan daño a Ari! ¿Qué que hace aquí Ari? ¡Que que hace aquí Ari! ¿Pasen? ¡Pasen! Pues como comandante Fraile puedo pasar, no como vosotros. Así es por donde pase yo tu nombre. ¡Eh! ¿Qué hace aquí Ari? tanto que somos los delincuentes tanto que somos el delincuentes ¡Nos quieres separar a todos! ¡Soy vosotros! ¡Os habéis vendido a Ari! ¡Aparte! 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 ¡Baja eso! ¡Baja eso delante de ella! ¡Mírala! ¡Soy vosotros las que la habéis hecho llorar! ¡Tú! ¡Soy vosotros! ¡Tú el que ha metido aquí! Si he venido a rescataros ¡Que rescataros! ¡A nosotros! ¡Que te estás inventando todo! ¡Que te estás inventando todo! Tú me estás amenazando a mí, tú, niñato Ya no tengo nada que perder, tengo absolutamente todo el mundo aquí, ya no tengo nada que perder ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y voy a ir contra ti, voy a ir contra ti Y a mis amigos ni los toques ¿Ves esa habitación que hay ahí detrás? Uy que nervios Pues antes las dos niñitas estaban llorando que no paraban ¿Quieres probar el porqué? Vale, vamos, vamos, méteme ahí ¡Méteme ahí! ¡Méteme ahí! ¡Papá adentro! ¡Ya te voy a entrar, coño! ¡Que me tienes hasta amigo ya! ¡Pesao! ¡Por Dios! ¡Joder, por qué te hago a matar esto, coño! La digas las niñas ¡Ya! ¡No hay que hacer lo siguiente! ¡Me enviaré el puede director este! ¡El comandante de los santos, cojole! Hostia, esto no puede ser de verdad, una puta pesadilla, joder, que con derecho yo voy a meter esto, dios Os van a escuchar Que me da igual que me escuchen, que te metan a ti también aquí en la cárcel Quédate aquí Me da igual, que no te quedes tú aquí a mí me da igual quedarte aquí Ah, ¿queréis que me quede, no? Eso es lo que quería llegar yo ¿Queréis meterme también a mí, no? ¿Queréis meterme aquí, no? ¿Queréis que hallaros estaré aquí? ¿Y qué? Pues no me has caído aquí, pienso un poco Pienso un poco Son unos delincuentes, Ari Ellos dos fueron testigos en el juicio del padre de Arta por la custodia de Martina y dijeron Básicamente que Arta trataba mal a Martina ¿En qué momento? Y dijeron que se la tenían que llevar de casa y por su culpa estáis todos aquí ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Cuando estábamos con Arta robando, cuando estábamos con Arta en el hospital o cuando estábamos con Arta en la cárcel ¿Por qué no me venimos a buscar? No es la primera vez que venimos, ¿eh? No es la primera vez mientras tú estabas, ¿qué? En casa, tirado así en la cama, sin hacer nada ¡Con tu matamata! ¡El único que estaba solo! ¡Mal amigo! ¡El que ha anunciado! ¡Mal amigo! Tanto que decís mal amigo, vosotros hacéis cuatro... ¡Vengüenza! ¡Vete aquí, vete aquí! ¡Vengüenza! ¡Me voy a salvar a Arta! ¡Que te voy a salvar a Arta! ¡Pobre Arta! ¡Pobre Arta! ¡Ya salió! ¡Pobre Arta! ¡Pobre Arta! ¡Cuando salió! ¡De verdad, Máximo Squad! ¡De verdad, Máximo Squad! ¡Algo está loco en la cabeza! ¿Qué es esto? Tío está loco, me ha hecho un daño que preocupáis Pero a mis amigos, nadie los maldito toca Y espero que Nacar hoy tenga un super mega ultra plan Para sacarnos de aquí de una maldita vez Algo tiene que saber Nacar Porque ha metido arena en nuestra celda Me ha metido a mí algo Él tiene que saber cien por cien Al doscientos por cien No sé qué más ¿Cuántos son? Suscribíos acá de la verdad Para no perderse absolutamente nada A ver, a ver qué pasa con Nacar ¿Qué pasa, Máximo Squad? ¿Qué pasa, Morales? Aquí estamos, jefe Llegame Quiero que el preso Arta esté en esa celda ¡Que no! Me vienen informaciones de arriba De que ese preso podría ser peligroso Y quiero que se quede en el mismo sitio Para que no haga ningún plan ¿Qué pasa, Nacar? Bien, bien, bien ¿Yo peligroso? ¿Cómo voy a ser yo? Másicamente peligroso Pues precisamente usted mismo le está diciendo Si es peligroso no lo puedo poner con nosotros Tiene que ir al módulo 5 Pues el módulo 5 Llévate a los presos Que hace un día te dije Que te los llevaras a un módulo de aislamiento A Guille y al tal becario A esos dos yo no les toco ni con un palo Ya se queda el asco No, vamos a ver Aquí quien ordena soy yo Sé perfectamente quién tiene que ir en cada sitio Coño, me está liando Y ahora la cabeza me va a estallar Coño He venido a esta prisión para poner orden Si tú no la quieres poner, la pondré yo Le estoy diciendo Que ese niñato de Arta No se va a mover del módulo 5 Y no se mueve del módulo 5 Coño Preso Arta Se va a quedar en su celda Preso Guille Y el payaso de becario Se van a ir al módulo de aislamiento 30 días Joder Y las dos niñas que se queden igual A ver, becario a otro módulo ¿Por qué? Se está pasando muchísimo con Kim de cario Pero es verdad lo que dice ¿Qué va a ser verdad? Vale, Carla Escucha, tú nos conoces Sabes cómo somos Pero Anaká también lo conozco desde dos años Porque tiene un problema con nosotros Nos tiene cruzados No sé por qué Anaká lo conozco desde hace dos años Ya vosotros de meses Vale, ¿quién te ha traído aquí a buscar a Arta? Vale, que hemos terminado encerrados, pero ¿quién te ha traído a buscar a Arta? Has venido con nosotros, sí o no ¿Quién ha estado siempre contigo, a tu lado? Cuando te encontrabas, sí, cuando te encontrabas mal, estaba Arta ¿Pero quién estaba también? Porque cuando había que ir al hospital, Arta aún no tiene... ¿Nacar? ¿Con el porch íbamos los cuatro o los cinco al hospital? ¿O Nacar se quedaba en casa como siempre hacía, sin hacer nada? Y nosotros íbamos al hospital, íbamos a grabar fuera ¿Al colegio? Íbamos al colegio a buscarte ¡Nacar es el fraude! Y el preso Arta es peligroso, por eso lo vais a meter en esa celda y lo vais a aislar No puede entrar ningún otro preso a la celda con Arta, ¿me oyes? Sí, eso me ha quedado más claro que el agua Pero volvemos a aclararnos porque me está volviendo loco ¿Lo pongo o no lo pongo en el módulo cinco? No lo pones en el módulo cinco, lo pones donde estaba solo A los otros dos te los llevas a módulo de aislamiento ¡Vamos, Morales! Bien, Nacar, bien, Nacar, bien, Nacar Es el mejor pedazón que vas a ver en la vida Pero no entiendo su plan, o sea, ¿cuál es el plan de un maldito calvo? A mí, a mí, a mí, a mí, esto no es normal ¡Esto no es normal! Vale, 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 Máximo Squad, vale Hemos conseguido separar a Arta de Guille y Becario Que la verdad que son los verdaderos delincuentes de toda esta historia Y de verdad que se vayan al módulo de aislamiento Porque si no... Se acaba de ir, se acaba de ir, se acaba de ir La van a liar mucho, no sé lo que le pueden hacer a Arta porque están Arta Y ellos dos solos se van a hacer... ¿Qué cojo eres? Bro, ¿qué haces aquí? Bro, porque me había encerrado el maldito calvo ¿Pero qué haces aquí? ¡Que me había encerrado el maldito calvo! Vale, Nacar, escúchame Que no te entiendo O sea, ¿qué estás maldita mente haciendo? ¿Por qué has metido a Aris? Yo me metí con nosotros ¿Qué haces? Bro, pues básicamente... ¿Por qué me quieres separar de... No, Arta Que te quede claro, tío, mira, mira esto Igual que está mintiendo, haciéndose pasar por policía Nos está mintiendo a todos Tiene una doble cara Que no, que no, que no se está mintiendo Porque salvarnos Porque no nos quiere Quieres salvar No, pero es que no me quieres salvar Quieres salvar Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Quieres salvar a Arta Pero porque le quiere hacer más daño aún No, Nacar, escúchame No, Nacar, escúchame Quiero que se fuga de la cárcel, Ari ¿Por qué se fuga de la cárcel, Ari? ¿Por qué se fuga de la cárcel, Ari? ¿Por qué se fuga de la cárcel, Ari? Vale, Ari, te lo voy a contar Si Nacar consigue sacar a Arta de la cárcel Estamos perdidos Porque le va a robar el canal La casa, la máxima Te puedes despedir A ti, a Martina, todo A mí Martina me da igual A mí Martina va, aunque la dejen aquí Da igual Para mí, para mí, bien Pero tú quieres seguir con Arta, ¿no? Sí Si Nacar saca a Arta de la cárcel Eso no va a pasar Nunca Ari, tú le caes mal a Nacar Y si él consigue sacar a Arta de la cárcel Os va a separar No lo vas a poder volver a ver nunca, Ari Nacar no me quiere Claro que no Es mala persona Es mala persona Si no, no estaríamos aquí todos Y Nacar nunca está en los problemas Porque estaba planeando De qué forma quitárselo todo a Arta Arta, mira esto, por favor De verdad Guillem Testigos en el juicio Aquí sale el nombre de tu padre No lo voy a decir por respeto ¿Qué? Vale Por la custodia de la menor Martina Vale, pero que me da igual, Nacar Escúchame ¿Por qué tú me quieres separar? Pero te han vendido Te han vendido, Arta Te han vendido Pero ves, Nacar, no tiene sentido O sea, a ver Piénsale un maldito poco, tío Están acá para hacerte daño Si mi padre me ha denunciado Y ellos han sido testigos Y han dicho, según tú lo que dices Que Guillem y Becario Testificaron en que yo Pues hacía daño a Martina Y que me he portado súper mal Para que se quede con mi padre Y no conmigo Que ese tío tiene que vuelvan a por mí A la cárcel, Nacar Y se la vuelva a por ti A hacerte más daño Ya han matado la máximos Porque estáis en la cárcel Yo de policía Que me he colado aquí No sé ni cómo Y encima Encima están las niñas aquí dentro, tío Y están por culpa de ellos dos Y me están diciendo Que han venido a buscarte Que no tiene sentido, Nacar Que sí que tiene sentido Han venido a haceros daño Piensa un poco, macho Si dentro sois vulnerables Se han venido a haceros daño Pero pienso un poco, Nacar Lo que pasa No se ve en la calle No se ve en la calle Que ya lo sé Pero que bien se supongo Como Guillem y Becario Van a ser unos delincuentes Que son unos delincuentes, tío ¿Qué quieres que te enseñe más? Te he enseñado el parte del puro juicio, tío Harta, joder, entra en razón Es que, Nacar Es que no tiene ningún sentido Para que Guillem y Becario Iban a meterme a mí en la cárcel ¿Qué ganan ellos? Porque son unos delincuentes Quieren quedarse con la máxima escuad Y con la casa Y con todo, bro Y dejarte a ti en la cárcel Y luego meterme a mí Para quedarse con todo Pero, ¿cómo va? Sí, y a Aria y Martina También las meten en la cárcel, ¿no? Sí, para que no haya competencia Por ningún sitio Encima, ¿sabes lo que han hecho en casa? ¿Qué? Han robado el regalo que te regalé Han roto nuestra foto Han reventado el merch Han roto regalos de fans Han hecho de todo Guay, car, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando, tío? Que no tiene sentido Mira, si te prefieres que eran unos tíos Y yo no acepté hace seis meses Y que literalmente No te han demostrado nada Adelante, tío Pero es que no es porque Yo me he colado aquí Para Y ellos también Para rescatar Y ellos, ¿dónde están? En la agenda Porque son inútiles ¿Dónde estoy yo? Vestido de policía Con la mínima esperanza De que salgáis de aquí Esa es la diferencia Entre ellos dos y yo Está, tío Ya está Créetelos En serio Si te los quieres me voy Me voy a poner de aquí No, no, no sé nada Por una parte Nacar puede tener la razón Por otra parte Nacar no puede tener la razón Pero es que ¿Qué sentido tiene Si Guille y Becario Como que quieran separar La Máximo Squad Quitarme a Aria Martín A la casa Y todo ¿Qué sentido tiene Que ellos vuelvan a la cárcel A por mí? No, no tiene sentido En plan es como si De repente cojo Ayudo a Aria A hacer los deberes Y cuando acaban los deberes ¡Pum! Rompo la hoja No tiene sentido Y a la vez Guille y Becario Están diciendo que no Que es mentira Que todo lo que está diciendo Nacar es falso Y que realmente es Nacar El que quiere separar La Máximo Squad Y que quiere robarme Absolutamente Todo, todo, todo Todo lo que tengo Tanto a mi hermana Tanto a mi hija A todo Me están diciendo ellos Como que Nacar Se quiere quedar Con todo lo que tengo yo A la vez tampoco Eso tiene sentido En plan es que No sé a quién creer Pero es que Nacar Becario y Guille Están ultra mega super peleados Y a la vez no entiendo El maldito plan De que están llevando Nacar Porque es como ¿Por qué no me maldita Me escapo? ¿Qué coda haces de aquí? Hola Morales Estoy hablando con él Lo he llamado yo ¿Sabe perfectamente Que tiene que estar en la celda? Me acaba de decir Que lo tenía que poner en la celda ¿En qué quedamos? Sí, pero casualmente Lo he llamado yo Porque me apetecía Y aquí se hace lo que yo diga ¿Es tu cárcel? Pero antes de ser tu cárcel Es mi perro ¿Qué es mi cárcel? Aquí se hace lo que yo diga Porque el preso Según me reporta Estaba en esta salida Que tanto os gusta Comandante Me tiene ya hasta las narices Yo le digo Que este personaje Tiene que ir a la celda Y se va a la puta celda ¡Ayúdame! 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 Ahí dentro se queda ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la otra! Si le digo que se queda aquí ¡Se queda aquí! ¿Se va a la otra celda ahora mismo O te vas tú de la cárcel? ¡Tú mismo! Mira lo que hago ¡Ah! Vamos de risitas, ¿no? ¡Ayúdame, por favor! Vamos a hablar Vamos a mi despacho Vamos a mi despacho ¡Chulo! Porque ahora es mi despacho ¡Sí! Lo que usted diga A lo máximo es cual Me acaban de encerrar En otra maldita ¡Qué impresión! ¡O sea! ¡Me la rompí! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldito Nácar! ¡Maldito Nácar! ¿Por qué no me has maldito Me he salvado? ¿Por qué no me has salvado? ¡Soy otra vez solo! O sea, sin nadie O sea ¡Maldito Nácar! De verdad No lo entiendo Y si a lo mejor Nácar es el delincuente Y me caería Y ya han venido a salvarme ¿Qué? Absolutamente todo a vosotros El guille becario Es como que me quieren sacar de aquí Y por eso Nácar No he hecho absolutamente nada Ahora para sacarme Justamente de aquí O sea que De momento No sé Me estoy planteando De que Nácar A lo mejor No es tan amigo mío O sí ¡No! ¡Maldita sea! Me estoy volviendo loco En la maldita cárcel Y Máximo Squad De verdad No olvides suscribiros al canal Porque es que Las locuras que están pasando aquí O sea No son ni medio normales Suscribiros al canal Que es total Pero que es totalmente gratis Vlog diario Absolutamente todos los días A las 8.40 Hora española Sin fallar Ningún maldito solo día Es decir Si vosotros estáis maldita Máximamente aburridos En vuestra casa Y no sabéis qué hacer Meteros a mi canal A las 8.40 Para ver absolutamente Todas las locuras Porque es que Se está liando muchísimo Por lo cual Suscribiros Que es gratis Os vais a entretener Absolutamente todos los días Porque no fallamos Vlog Son cosas súper mega Ultra interesantes Así que también Dadle un pedazo de like Y ya sabéis Que si llegáis los primeros A los vídeos Porque si tenéis una alarma A las 8.39 Si llegáis los primeros Dejáis un pedazo de like Y un comentario bueno Recibiréis un corazón Así que vamos a intentar Llegar en este vídeo A 50.000 pedazos de likes Y tampoco olvidéis Que nada ya El martes 24 de enero Salen las malditas Sudaderas De artamoda.com El martes salen Vamos a hacer una tirada De 5.000 sudaderas Que ya os digo yo Que van a volar En un día O en dos días Se acaban absolutamente todos Así que decir a vuestros padres Que el martes 24 a las 8.40 Salen las sudaderas Para que os la compren Porque es que vais a ir Al maldito cole El miércoles 25 Es decir Mira Tengo una maldita sudadera De artamoda Y todo el mundo va a decir Eres el puto amo Que Maximo Squad Estar super mega Ultra pendientes A artamoda Porque el martes 24 A las 8.40 Se lía Se lía Se lía Y se lía Pero yo que hago Ahora mismo aquí Que hago Que te calles No quiero hablar Ni contigo Ni contigo De verdad Ni nosotros Peguemos Vete Donde merecéis estar Entre rejas Vete Vete Ari estás bien No vas a conseguir lo que quieres Sí, Ari estás bien Ahora intenta de comer la cabeza Como siempre lo haces No vas a conseguir lo que quieres Ari, escúchame una cosa Vente conmigo Vamos a No, 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 no Aquí Ari no se va Ari, no se va Que os calléis Que no Que se calléis Dame con eso Que os calléis Yo no uso la violencia Como vosotros Que sois unos mamús Que no uso la violencia ¿Sabéis qué? Está grabado Que nos ha dado la negocia El tiempo pone a cada uno En su lugar Eso es mentiroso Por rescatar a nuestro amigo Ari, no vayas Por rescatar a nuestro amigo Ari, haz lo que quieras Pero no vayas ¿Pero tú me quieres? Me han dicho que no me quieres Ari, por favor ¿Cómo no te voy a querer Cuando he estado desde el principio? Cuando Arta no te hacía caso Yo estaba contigo Y te apoyaba siempre ¿Cuántas veces te ha llevado En el colegio? ¿Cuántas veces? No se acuerda No se acuerda De la apellido que tienes ¿Cuántas veces La he llevado yo En la Five Cousal En el colegio? ¿Qué día es su cumpleaños? Cuidado ¿Qué día es su cumpleaños? ¿Eh? No lo sabes Esto no lo sabes, ¿no? ¡Payaso! ¡Claro que lo sé! ¡Payaso! Vale, Ari Le voy a cambiar mi traje a Arta Y le voy a dar este traje a él Y él me va a dar el suyo de preso Para que pueda escapar Pasa, pasa ¿Qué pasa, Morales? ¿Cómo vamos? Pues aquí Por lo que veo otra vez Aguantar el gremlin este Pues este gremlin Quiere ver a su padre Y como ya te dije Tiene derecho a ver a su padre Y a lo que ella pida ¿Por qué? Porque es una presa especial ¿Especial? ¿En qué? ¿En qué retrasadita? Porque vamos, otra cosa Joder, cómo se nota Que estás amargado, ¿eh? ¿Tu trabajo es malo? No lo sabes tú bien Estoy hasta los... Ya De aguantar gente uza como tú Vale, pues vámonos, ¿no, Ari? No, 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 no Aquí la muñequita Se queda conmigo Vale Ahora vuelvo, tranquilo, Morales ¡Venga! ¡Venga, tranquilo! ¡Dar una vueltecita! ¡Venga, Morales! ¡Que vaya muy bien, Morales! ¡Venga, muy bien! Vale, voy a ver a Arta ¡Arta, Arta! ¡Que vamos, que anda! He intentado traer a la Ari Para que estéis juntos Pero no he podido Porque el pavo de Morales Tío, es un pesado ¿Y qué hacemos? Hasta te voy a abrir y sígueme el rollo Vale, vale, dale ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Pasa, pasa! ¡Que te calles! ¡Vale, vale, perdón! ¡Vas a ser castigado! ¡Sí, sí, perdón, perdón! ¿Qué quieres? ¿Silla eléctrica ya o qué? ¡No, no! ¡Pasa! ¡No, no! ¡Joder, es que faltaba ahora! Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma, Morales Cuestión clara ¿Qué es? Cuestión clara Porque está aquí mi jefe Que si no ya te digo yo Que volvías ahí dentro Pero rapidito Ni de coña Tú calladito también, que te estás ganando muchos permisos Vale, vale, lo siento Pero con la niña no, ¿eh? Con la niña no Morales, la niña he dicho que es inmune en estas celdas Si no el próximo al entrar ahí dentro serás tú Ok, comandante Y ahora déjanos solos Vete a hacer algo de utilidad ¡Va! ¿Que me está echando de mi despacho? ¡Mi despacho! ¡Mando yo! ¡Váyase ya! Tiene dos segundos ¡Uno y dos! ¡Corre a limpiar! ¡Vamos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, maldita sea? Vale, vale, ahora tengo un plan, Arta Te voy a dar mi ropa de comandante Te vas a hacer pasar por mí Y te vas a escapar de la cárcel Dame tu traje ¿Cómo me voy a escapar yo de la maldita cárcel? Mira, Arta A mí me da igual, tío Que me metan en la cárcel Que me den cadena perpetua, tío Pero tú y Ari Vais a salir de esta cárcel, tío Vais a salir de esta cárcel ¿Pero cómo? No sé, bro Yo me voy a sacrificar, tío Que sea lo que Dios quiera Si nos pillan, tío Pues mira Que me metan en la cárcel Al menos estaremos juntos, tío Me da igual todo, tío Ten Yo si hace falta Me quedaré aquí dentro, tío Con los delincuentes de Guille y Becaro O sea, tú Se supone que Te vas a tener que pasar por mí Sí, tranquilo Yo voy a estar agachado Con la cabeza Yo qué sé De algo Ya se me ocurrirá, tío Pero lo importante es que salgas tú Tú por mí No te preocupes De verdad, Arta ¿Y Ari y Martina y qué? ¿Y de Martina qué? Ari y Martina, bro Ya las cuido yo aquí dentro, tío Y las saco Yo qué sé, tío Ya las saco yo Tú no te preocupes por eso Tú solo preocupate ahora mismo Por sobrevivir En el... Donde sea, tío Por salir de aquí, tío Yo qué sé Haz las cosas bien Tú ahora mismo puedes salir Te voy a dar mi tarjeta Y podrás salir Es que estoy flipando Yo tengo absolutamente toda la ropa Así que me voy a ir cambiando Yo me voy a ir a vigilar Que no venga al cabo, ¿vale? Qué incómodo es esto, tío Vale, es que estoy flipando O sea, cómo maldita mente Yo me voy a hacer pasar por un maldito policía Pues igual que yo, tío Imponiendo, tío Imponiendo Vale, estoy flipando Vale Vale, vale Es que no sé quién quiere Me de aquí Pero a quién queremos A Quille de Caio o a Naka ¿Quién es? Es maldito delincuente No sé, dice que me está comiendo la cabeza Naka, pero Naka dice que me está comiendo la cabeza Ya, a mí también O sea, me está pasando absolutamente todo lo mismo En plan ¿Tú crees que Guille y Becario realmente son los traidores? ¿O que Naka es el traidor? Pues es que Naka llevamos años Es que Naka no tiene sentido que me traicione, ¿sabéis? Pero es que Guille y Becario también están siempre ahí Siempre han estado ahí Ya, pero Naka Ah, es que no sé a quién creer A Naka o a Guille y Becario A ver, a lo mejor Guille y Becario han estado todo el rato ahí Porque no le han dejado a Naka También tiene sus explicaciones todo Pero a lo mejor Naka no ha querido No sé a quién creemos, Aria De verdad que no, no tengo ni idea a quién creemos Es que esto es una ballada, tío De verdad no entiendo No entiendo esto Máximo, es que van a dejar vuestras opiniones ahí abajo en los comentarios ¿Quién creéis que es el delincuente? Guille y Becario o Naka Porque la verdad es que no tiene ningún maldito tipo de sentido Ni lo que están diciendo unos Ni lo que están diciendo maldita mente otros A lo mejor no hay nadie A lo mejor no es nadie el malo Es que no lo sabemos Bueno, presos A ver Señor Morales ¿Qué pasa? Creo que ya nos los tenemos que llevar ya a la celda Estos malditos cerdos ¿Otra vez? A la celda A la celda Y los dos a la misma ¿Todos juntos? ¿Sembrados? Todos juntos Juntos A la misma celda Venga Venga va a dar Niña La niña Vamos la niña Vamos hombre Venga Pequeño Gremlin Vale vamos pequeño Gremlin Anda meteros ahí El harta este El harta El harta este El harta El harta este Ala no quería estar con su hija Pues ya están todos los amiguitos juntos El harta este es un retrasado ¿Harta estás bien? Como entre yo Va a saber ¿Le habéis hecho algo? ¿Le habéis hecho algo a las personas? No le hemos hecho nada ¿Seguro? Que se tiene la pareja Vale 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 Se quejan hasta por Vamos Por soplarles en la oreja Pues mira ¿Qué miras Gremlin? ¿Y este qué ha logrado? ¿Vale a ver cómo lo pegan después o qué? Como tiene que ser coño Y aquí se le respeta ¿Qué es el comandante? No tengo el calvo este De verdad Lo juro Y yo también Y así Ya está Se acabó ¿Qué? Vamos a la sala Que tenemos que hablar Pues vamos Esto no puede seguir así ¿Conmigo tiene que hablar? Pues evidentemente ¿Con quién va a ser? ¿Con mi abuela? Pues déjeme un minuto ¿Cómo la ves? ¡Joder! No Si encima queda de chacada Chicos 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 Me voy a escapar Me voy a escapar Me voy a escapar ¿Sabes? 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 Chicos Chicos Si os abro Va a ser la mayor cagada De nuestras vidas ¿Por qué? Vete tú No me puedo ir yo sin vosotros Vete tú de verdad No me da igual No puedo No puedo Chicos Pues ve tú No puedo No puedo Vete 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 No puedo Voy a acabar justamente el vlog Aquí tengo que hablar El maldito calvo Así que nada Suscríbete al canal Más de mi squad Verdad Verdad Al frac Actamos de la primera línea En la descripción Para comprar las malditas Solaras Os espero a todo el mundo Yo soy Barta Y como siempre digo Vive al maldito máximo Vete En la descripción Vete